la información no si estáis conscientes de que por ejemplo el método de títox también podríamos decir el feldenkrais para animales si no conocéis el falden feldenkrais vale ese señor es la que ha digamos enseñado a la al linda en su momento de que si movemos una parte diferente de nuestro cuerpo es digamos concienciarnos de nuestro cuerpo a través de movimientos no habituales por ejemplo si cogemos así si cogemos el rabo es un movimiento que no solemos hacer con un perro y también un perro por ejemplo los galgos que tienen mucho miedo lo tiene siempre así entre otras ya le he comentado más de una vez pero es que es una cosa tan fácil de hacer cuando hicimos la entrevista con inés también la hable pero es que es tan fácil de hacer y que tanto y que tan fácil de aplicarlo que lo puedes hacer en un minuto y el cambio puede ser bastante grande ok por lo tanto esto de que es una cosa que yo recomiendo de que bueno no recomiendo que quería comentar el feldenkrais es esto de que por un lado es conscienciarnos de nuestro cuerpo a través de movimientos no habituales si estamos en un grupo normalmente algún ejercicio que lo notamos y lo podemos sentir de que si hacemos un pequeño cambio esto ya en información tremenda y te da todo tipo de respuestas ya estoy trabajando y esto lo mismo lo pasa a los perros idéntico idéntico cualquier cosa nueva quedamos es bueno como el toque que habéis hecho ahora yo creo que más de uno ha disfrutado muchísimo laura por ejemplo ha disfrutado muchísimo de ello porque ha podido aplicarlo justo a un momento muy difícil y el veterinario y ha visto que hubo un bajón de tensión guay genial fantástico y por eso le digo menos es más no hace falta hacer grandes cosas menos es más y también es conscienciar nosotros de cómo estamos nosotros pues claro suelemos estar súper nerviosos en la sala de espera porque porque todo el mundo está nervioso y como ya he comentado las emociones son contagiosas y claro a medida de que tú estás nervioso yo también tu perro pero yo también cojo mi perro y ahí todos va ok por lo tanto es que es contagioso no sé si habéis visto los vídeos aquello de un señor que empieza a ríe saca cajadas en el metro no ayuda creo y que todo el mundo principio mirando lo que hace el tío y al final todo el mundo empieza a ríe saca cajadas yo personalmente porque como estaba con un psicólogo lo hicimos una vez en un restaurante éramos cinco o seis empezamos a rirnos pero de nada a rirnos a rirnos a ríeos al restaurante en principio mira de verdad mirando pero al final se vea todo mundo jajaja porque es contagiosa cualquier emoción también nuestro a los perros todo esto de confinamiento que hemos tenido hemos estado supongo la mayoría hemos estado tensa de una manera yo yo os aseguro lo siento mucho yo no yo estoy más nerviosa ahora que durante el COVID porque he estado en la plena naturaleza disfrutando y ahora me vuelve un montón de gente otra vez y está el ajetreo del día a día pero mucha gente no al contrario lo han pasado difícil difícil piso pequeño y esta emoción nos lo transmitimos a los perros y los perros también lo han pasado difícil evidentemente a la vez bien porque han podido salir a la calle tranquilos pero el cambio brusco a este traje o tener en el diario a nada de repente muy poca cosa muy pocas salidas muy poco movimiento los que a lo mejor han tenido ya con se llama atroz y lo que sea podría que la tenga peor etcétera etcétera a de repente vamos a salir a la calle un día a otro y de de repente nos encontramos con un montón de gente y además un montón de gente con ganas de hablar y ruidos bla bla porque hacemos ruido el ser humano por lo tanto es un pum otro cambio suco frontal duro y si lo sufren ellos también que podemos hacer nosotros pues esto ayudarles con estos toquecitos que ya hemos aprendido el abalone que sí que sale del libro en la ventosa podéis aplicarlo el rabo también ahora y también el zig zag o la cebra que también sale en mis vídeos tanto en youtube creo que sí que sale y que sale también hace poco que salió en mi página de facebook así que lo tenéis siempre por ahí y que lo podéis mirar y lo podéis hacer y que os vais a copiar porque es tan fácil también el zig zag o la cebra porque lo podéis hacer por ejemplo alicia si quieres con tu con tu papá de rabo también hacer el zig zag porque lo podemos hacer cuando estamos paseando con ellos vale entonces es muy fácil un momento y lo haces y te relajas y te relajas el perro porque vuelvo a lo anterior menos más un cambio lo que dice quizás hay un pequeño cambio ya da mucho mucho información y pam un ejemplo que me dieron uno de los profes del títas que me ha quedado muy claro y es muy fácil recordarte cada día que nos ponemos ropas ya no te das cuenta no lo que te has puesto pero esta mañana cuando el invaso empezaste a ponerlo con tu cuerpo está consciente de que estás poniendo algo luego ya lo tienes puesto ya lo vides a que sí pues ya está pero cada día pones algo nuevo y cada día tu cuerpo dice ah vale ya has puesto algo pues así lo mismo con los perros ahora no voy a insistir que tienes que estar todo el día dándole que te pegan no el día que tú crees que estás tranquila que estás relajado y que tienes ganas hacerlo que crees que es necesario hacerlo te notas muy tensa a ti mismo pues hazlo a ti mismo date un kitkat también va muy bien de vez en cuando a reflejarte en ti misma que hago yo porque mi perro está así porque la que está al otro lado de la correa es la que transmitimos las cosas y y y y y